Arde el cielo mil colores y se reflejan sus ojos, se mezcla con sus dolores, juntos forman el otoño. Rueda el tren de la mañana bordeando el maresme, ella mira por la ventana a ignorar tu hogar. Yo no bailo me dijiste, caminábamos por la piel, tu vestido se movía, yo solamente pensaba. No consigo recordar, como estar contigo a solas, y una estrella a fundar, se congela para siempre. No consigo reencontrar, ninguna noche en mi memoria, como aquella Barcelona, escuchando de tu boca. Yo no bailo me dijiste, caminábamos por la piel, tu vestido se movía, yo solamente pensaba. Yo no bailo me dijiste, caminábamos por la piel, tu vestido se movía, yo solamente pensaba. Yo no bailo me dijiste, caminábamos por la piel, tu vestido se movía, yo solamente pensaba. Todo el cielo le inventaba. Yo no bailo me dijiste, caminábamos por la piel, tu vestido se movía, yo solamente pensaba. A la parte A la parte A la parte A la parte A la parte